y fue totalmente exclusivo de la americana exactamente bueno hablamos de masculino así nos vamos a las formativas porque en este caso centro recibió a nueve freire estas imágenes las primeras que vamos a ver tienen que ver con la previa a la primera división que bueno jugó el martes pasado bueno esta fue la previa en este caso bueno jugaron los chicos de la u17 bueno en u17 fue victoria de nueve freire 57 por 53 goleadores fueron carlos góngora con 13 mateo moreno arnolfo con 10 para centro y buenos juan rigo ira con 19 y damián ferreira con 15 en la visita en la última fecha decimos nueve freire fueron victorias en las categorías 13 siguiente nueve freire 80 por 21 los goleadores fueron agustín enrico con 20 y jerónimo pagani con 17 casenegue convirtió 14 en u15 fue victoria 83 por 21 uriel gigena con 16 puntos mateo morzone con 13 agustín enrico y nicolás negri con 2 en la visita en perdón en el local y en 19 75 por 64 donde los goleadores fueron ignacio montidoro con 18 y marcos vázquez con 17 sebastián tamañone con 13 muy bien ahí está el repaso de las formativas del centro social como decíamos lo que estábamos viendo es u17 puede ser dire que teníamos unas imágenes también de los más chiquitos si no me equivoco es u13 las otras imágenes que teníamos ahí ya la vamos a estar pasando pero bueno ahí está esto esto ya se jugó el día si no me equivoco fue el día sábado con los más chicos bueno que jugaron entre centro y nueve freire ya cerrando la parte de la fase regular de la de este clausura bueno ahora empezarán a hacer a los cruces no aquí en formativas se juegan copa de oro copa de plata así sí 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 es un sistema distinto pero bueno cerrando seguro plata bronce exactamente cerrando centro en este caso contra nueve freire así bueno repasamos también algunas de las imágenes que teníamos de los más chicos o si lo había convertido pero bueno algunas de las imágenes también para para repasar lo que tiene que ver con las formativas roja y negro que jugaron en este caso contra nueve cerrando ya la última fecha del torneo asociativo del clausura del torneo asociativo bueno allí va otra conversión bueno